Vale más perder un minuto, que perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió, de ese virus maligno que da profundo Aquel cariño que existió una vez, se encuentra en coma Le han diacosticado un cáncer, sin pena, sin gloria No dejamos caer Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio neumonía, los besos agoní